Leen el semplaz Nadie pudo cubrir esa zona Un giro de Borré Notable Poniendo la pelota abajo Dolorosa para el arquero Aquí, un anticipo fallido River que estaba predispuesto ya para tomar esa segunda pelota Enzo Pérez que activa por la derecha El centro La pelota que supera aquí Aquí va a superar Una indecisión de Arao, se quedó quieto Otro futbolista No puede responder Cayo Y la media vuelta letal No muy es Suficientemente veloz para vencer al arquero ¿Cuántos, Rafa? 32 goles Pero además en un día